...con qué aplauso. Y ahora, seis adorables asesinas Cens, de la prisión del condado de Cook. Dos, tres, cuatro, cinco. Plot. Cens. Squish. Ah, ah. Lichis. Cicero. Plot. Cicero. Lichis. Se la buscaba, se la buscaba, fue prima suya y de otro no. Y haber estado en mis zapatos, hubieras hecho igual que yo. Hay un gente que tiene costumbres que a una la agotan, como Berlín. A Berlín le encantaba más que el chicle. Y yo le dije, yo se la dije, Berlín, haces un solo plop más. Y disparé dos tiros de advertencia en su cabeza. Se la buscaba, se la buscaba, fue prima suya y de otro no. Y haber estado en mis zapatos, hubieras hecho igual que yo. Ah, conocí a ese que ya tenía seis esposas. Así que esa noche cuando llegó a casa, le probaré su trago como siempre. ¿Saben? Hay tipos que no toleran el arsénico. Ya se la buscaba, se la buscaba, se la buscaba, una chica de criminal. Y la cerujo, y la cerujo, y la cerujo, no fue mi crimen del criminal Vamos a buscar una chica Y la segunda de la noche La red de mi vida es criminal Mira, estoy parado a la cocina Y en eso entra My little boy Mi esposo Con un ataque de celos Y ahí nomás corrió contra mi cuchicho Diez veces En mis zapatos pudieron ser como igual que yo Se la buscaron, se la buscaron Se la buscaron y al final Yo no lo hice, yo no lo he hecho ¿Quién me diría que supe mal? Se la buscaron, se la buscaron Se la buscaron y al final Si la sed, yo no lo he hecho Yo no lo he hecho, yo no lo he hecho Yo amaba el de noche Sabía todas las noches encontrarse a sí mismo Y se encontraba a sí mismo, a sí mismo A Ruth, a Gladys, a Rosemary y a Arturo A él le gustaban los colores vivos y a mí La naturaleza muerta Se la buscaron, se la buscaron, se la buscaron, fue culpa suya y otro no Haber estado en mis zapatos, hubieras hecho igual que yo Nosotras hacíamos 20 pruebas acrobáticas seguidas Uno, dos, tres, cuatro, cinco, tiempas, tijeras, pasaportales, cuentas, género, huevo Y ahí estaban Verónica y Charlie Fue mucho más tarde cuando me estaba lavando la sangre de las manos Que ahí me di cuenta que los dos estaban muertos Se la buscando, se la buscando, se la buscando y al final Yo no lo hice, yo no lo he hecho, quien me diría que estuve mal Se la buscando, se la buscando, se la buscando, se la buscando, se la buscando y al final Si la segunda vez no, si la de donde creí, me ante el final No he podido dormir mucho, te están jugando, te están probando, ahora te siguen me voy a ir así, te no me arraste, te me arraste Pero lo hiciste? Ah, ah Yo lo hice, hola, ah Haces un solo clin para ti Y él te queridas, todos los chares Confidencias artísticas Hubieran hecho al igual, el絞 erver ¡Gracias!